Hola familia Yamora, bienvenidos nuevamente a su canal En esta ocasión realizaremos estos lindos pofumrosas, pofusferos o pofumplumas que le dicen en otros países Esta yo he realizado en una base con un cidil reciclado, aquí ya lo tengo preparado Si lo quieres realizar puedes pinchar aquí donde te indico que está el paso a paso y como lo puedes realizar Ya está teniéndola así, vamos a tomar nuestro cero Vamos a dejar esto a un lado Vamos a hacer una pequeña marcación con el bisturí hasta donde llega el toque de la tapa Y en la parte superior vamos a bajar o a marcar más o menos entre nuestro centímetro y medio Aquí haciendo la muestra mira más o menos donde nos queda la marca que hicimos con el bisturí En la parte interna, en esta parte vamos a realizar o vamos a tapar nuestro cero Vamos a tomar la medida de este punto a otro punto Sacamos el rectángulo y vamos con pegante de doble contacto a pegar en nuestro cero Esparzo muy bien el pegante Lo limpio un poco mis manos Y aplico en los bordos pegante de doble contacto también Vamos a dejar secar unos 2 o 3 minutos Y mientras tanto vamos a retirarle esta parte de la tapa Lo puedes hacer como yo hice con el bisturí y una pinzita O hay personas que fácilmente retiran esto con los cero A mi me queda un piquito Entonces yo a veces lo pilo con el lijo Vamos a tomar la medida de la tapa de punto a punto Que quede volando un centímetro Y vamos a sacar un rectángulo En mi caso es de esta medida Hago la marcación en mi fome con un parito de pinza Y cortamos el rectángulo Nos va a quedar así Vamos a tener pegante de doble contacto Y en estos dos bordes Vamos a aplicar Tener en cuenta desparcir muy bien el pegante Cuando ya ha secado el pegante Vamos a unir a nuestro cero Aquí se me pasó Me voy a cortar el excedente Lo cortamos en este momento De punto a punto Y vamos a cerrar Haciendo la técnica de tejisco Para que nos quede borde a borde Primero arriba Luego abajo Y luego en el centro de los cero Vamos a ir a sellar Así nos queda A la misma medida Y sin que no quede un lado más largo que luego Esta es la parte del daño de la ropa La otra parte ya nos ha secado Entonces vamos a unir estos dos bordes Sellamos muy bien Aquí nos queda un poquito bombadito Y con la tijera vamos a hacer pequeños cortes Aproximadamente de 5 milímetros O medio centímetro Sin llegar hasta el borde Esta operación la vamos a repetir Por toda la tira que hemos cortado Nos queda de esta forma Vamos con nuestra mano calora Hacemos un poquito de la forma Para que amorte bien en las esquinas Y vamos a tomar la tapa Donde unimos los dos puntos Y con silicona caliente Vamos a empezar a unir Que nos quede bien El borde de la tapa A ras Vamos aplicando pegamento Y vamos cerrando Nuestra tiril Esto es lo que nos va a formar Parte del exceso En la parte final de la tira Vamos a doblar hacia adentro Para que esta parte Al sellar Nos quede pulida Ahora vamos a empezar a hacer Los pétalos de la rosa Vamos a usar Estas termoformas plásticas Este es el macho Y esta la hembra Entonces vamos a tomar La parte de la hembra Y con un buen trozo de fome Vamos a colocar Como es que despacio Aproximadamente unos 2 o 3 veces Por todo el contorno Para que no sea fácil agarrar Y en el momento de calentar El fome no se vaya a ir Hacia la parte interna Aquí tomo los 4 lados Y los llevo a mi fuente de calor Los ponen muy bien Llevamos a nuestra fuente de calor Que en mi caso es una plancha Cuando esté caliente Tened mucho cuidado Y me evite a quemar Lo colocamos sobre la hembra Hacemos buena presión Nos damos cuenta Y estiramos Y estiramos Por todos los contornos Que no nos vaya a quedar Ningún prensa Y esperamos Que nuestro fome Se muque Aquí ya aplique Pegante doble contacto Para pulir esta parte Ya está seco Y rectifico Que esta parte Me quede Bien lisa Bien lisa Aplico pegante Doble contacto Nuevamente En abundante Cartirar Me cercioro Que la parte De que se llene Me quede Hacia atrás Estiramos rectificando Con el remate De mi césped Y lo pego Sobre mi base Despego Dejo que pegante Se seque Y al dado caso Pues rectifico Mi base Para que quede Y que en abundante Quede Bueno Aquí ya ha iniciado Ya me quedo Bien formada El pétalo De la rosa De esto Vamos a hacer Unos Tres o cuatro Juegos Y vamos a empezar A cortar Por todo el contorno De esta forma Vamos a llevar El corte Hasta el centro Y así Vamos a hacer Respectivamente Cada pétalo Ya tengo cortado Mis cuatro Juegos De pétalo Y lo mismo Vamos a hacer En un tono verde Para hacer La parte De la cúpula De nuestra Rosita Pero en este caso Vamos a prolongar El corte De cada pétalo Un poco En la punta Para hacer La parte De las hojas Que terminan En la parte De la rosa Un poquito De punta De acá Y esta es la forma Que nos queda Ahora le vamos A hacer Unos pequeños Cortes Para semejar Más La hoja Original Y darle Un poco Más de realidad A nuestra hoja Y nos ha quedado Así Ahora Ya esta parte Está seca Voy a tener En cuenta De que los remates Lo tienen siempre Para la parte Posterior Y voy a pegar La parte De mi tapa O mi sesgo Voy a abrir Un poquito Y ahora Vamos a empezar A formar Nuestra rosa Vamos a empezar A formar El botón De nuestra rosa En uno De nuestros pétalos Vamos a cerrar De esta forma Lo más que podamos Vamos a tener Mucho cuidado De irnos a quemar Hacemos la parte Del botón O en la parte Central De la rosa Y En la parte Del frente De mi pétalo Que nos queda En frente Vamos a envolver El que acabamos De cerrar Vamos a usar El pegante De este que Serencia De donde está Que estoy usando Silicona caliente Y así Vamos a seguir Jugando Y cerrando Ahora vamos a tomar Uno de los Que nos quedó libre Y lo vamos A llevar Abrazando En sentido Contrario A lo que hemos Cerrado De esta forma Pegamos Pegamos Como estoy usando Silicona caliente Pues vamos a sostener Un momentico Para que nuestra pieza No se nos vaya a sentar Y colocamos Colocamos Nuestro Último Pepe Abrazando Los tres Que ya Hemos cerrado Ya tenemos El botón De una Rosa Ahora vamos a tomar Nuestro segundo Juego de hojitas Vamos A aplicar En la parte central Bastante En pegamento Y vamos a colocar Nuestro Botón Tratando De que nos queden Intercalados Los pétalos O sea En la unión De los otros dos Vamos a colocar Uno de los pétalos Para que así Nos de esa apariencia De la rosa Natural Ahí en medio De los dos pétalos Que ya estaban cerrados Coloco El siguiente Espero Que seque Mi silicona Y tomo El pétalo Del frente Y hago La misma Operación Si en dado caso No cuentas Con un Molde De termoforma Puedes usar Así como Esta rosa Que la sacamos En uno De nuestros primeros Videos Aquí te dejo El enlace Y puedes sacar Con molde Normal Marcando En un enfoque Y seguimos Pegando Y Hemos completado Y Nuestro segundo Puesto Vamos a ir Haciendo Un corte Y en la parte Central Vamos a colocar Nuevamente Nuestro Deción De rosa Intercalando Los pétalos Que en la unión De dos O de los tres Que nos quedó Ya pegados Nos quede Para subir El otro Juego de pétalos Y vamos a empezar A darle forma Ayudándonos Con este mismo En la mano El certo Tejado Otra El El De Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora vamos a colocar la cabeza. Como hemos hecho en pasos anteriores, con pegante de aire de contacto vamos a aplicar en ambas superficies. Vamos a dejar reposar unos minutos y vamos a colocar un mínimo la cabeza con el suporte. Ahora la parte de las alitas, teniendo nuestro molde, yo le hice este grabado con un tiro de grabador y una puntita. Ahora calentamos nuestra herramienta y vamos a colocar la figura en toda la parte de las alitas. Si no tienes esta herramienta, puedes hacerla con una figura con un clip normal, pegándola a un trozo de madera y puedes hacer la marca con calentada a una estufa y hacer la marca o el diseño que tú hayas realizado con el clip. Con un trapo de la pintura y vamos a hacer la pintura. Con un trapo de prendela y pintura son, vamos a darle un poquito de sombra a nuestras alas. Una vez hemos hecho la figura, si es del gusto de nosotros, vamos a somber solamente la parte superior. Nos va a quedar así. Ahora la parte de la cabeza y el cuerpo ya seco, vamos a unir muy bien. Vamos a hacerle un poquito de presión para que peguen las dos partes muy bien. Y ahora vamos a situar o a pegar la parte de las alas, que la parte del grabado y del sombreado que hemos hecho nos tiene para la parte del frente. En la unión de la cabeza y el cuerpo vamos a situar la parte superior de las alas. Y lo que acabamos de sombrear es la parte inferior de las alas de la abejita, vamos a colocarlo en la parte inferior pegadita de las alas que hemos colocado. Vamos a tener en cuenta de que nos quede sombreado para el mismo lado. Yo he termoformado los bracitos con unas termoformas plásticas. Si tú no tienes estas termoformas, también en los moldes vas a encoger a los moldes de los bracitos que puedes cortar borde a borde y unir y aplicar relleno o hacerlo de forma sencilla según tu gusto. Vas a colocar en la posición que deseos para darle un poquito de movimiento a los brazos. Y nos queda así. Ahora vamos a situar en la parte del botón de la rosa. Vamos a tener en cuenta de que todas las uniones del misterio, del césped y de la base, nos queden todos hacia la parte posterior. Nos queda acá. Y vamos a colocar o a situar nuestra abejita. Vamos en la parte del aguijón o del palito que hicimos a colocarle silicona y a colocarlo fijo y esperamos unos segundos en la parte de la rosa. Sostenemos. Y recuerden que habíamos dejado la base. Si ustedes quieren, este es un bonito dorso que pueden hacerla así nada más. Y la parte que no habíamos pegado, vamos a aplicar silicona en la parte libre del estero. A colocarlo teniendo en cuenta que la unión nos quede para la parte posterior del bojo cero. Y ya tenemos terminado nuestro proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es con técnica de brocha zeta, darle un poco de realismo y profundidad a nuestra rosa aplicando en la parte interna de los pétalos con un color oscuro y con una parte clara en la parte del borde de la rosa. Una vez hemos sombreado la parte interna de los pétalos para darle una apariencia más de profundidad, vamos a realizar las gotas de rocío que vamos con la pistola de silicona a agregar o a realizar donde nosotras pegamos unas pequeñas gotitas señalando como gotitas de agua. Vamos a dejar secar y ahora para complementar vamos a hacer unas pequeñas florecitas, yo las he sacado con un cortador pequeño y les he agregado una perrita a la parte interna. Esto lo vamos a colocar en toda la base de la rosa para darle una mayor decoración. Si no cuentas con ninguna termoforma de caritas vas a tomar una cerita de 19 centímetros de contorno, vas a partir por la mitad y vas a tomar otra cera de 9 centímetros y medio. Aquí a la grande le estoy haciendo marcación de los cuatro cuadrantes, aquí tomé la esfera de 9 centímetros de medio, la vamos a partir por la mitad. Vamos a coger cada una de las medias esferas y vamos a marcar en los dos cuadrantes inferiores, hacemos la marcación con el esfero. Si tú no quieres que te quede tan cachetona, simplemente desde la línea de fábrica a cada costado vas a marcar medio centímetro, uniéndolos va a quedar ya un centímetro y vas a tomar el cuadrante pequeño que te queda o el redondel de la esfera. Vas a marcar y vas a recortar lo que marcamos en el esfero, en la esfera grande y vas a colocar cada esferita en cada cuadrantito que hemos recortado. Así nos quedan los cachetitos y le quitas la parte central pues que te queda menos cachetona. Vamos a pulir, aplicar pegante doble contacto si no tienes esa silicona, cogemos el pedazo de piel, termoformamos, certificamos que nos quede en el borde y así nos queda la carita muy similar al tamaño de la termoforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!